Se realizó una investigación bastante acuciosa de un caso que para nosotros tiene carácter de emblemático y vamos a perseguir tanto por la gravedad de los hechos, pero también por la implicancia a nivel nacional que puede tener la reiteración de estos casos a nivel nacional. Creemos que aquí efectivamente las imágenes hablan por sí solas. Gente trasladada como ganado en condiciones infrahumanas, bajo nulas condiciones de seguridad. Todos sabemos lo que puede pasar en caso de un accidente de tránsito, incluso un frenazo introspectivo por parte de ese camión. Aquí efectivamente a veces vemos como a los inmigrantes se los traslada de un país a otro en container que todos sabemos están sellados y por tanto digamos con poco acceso a condiciones de ventilación. ¿Para qué hablar de sillas? ¿Para qué hablar de cinturones de seguridad u otras medidas que todos entendemos como mínimas a la hora de destinarse o trasladarse a trabajar? Y aquí quiero que uno puede ver, primero puede ver que las condiciones de transporte son condiciones de transporte de animales, propios de ganado, no de seres humanos. Aquí se violan todas las normas, los más básicos principios del respeto a la dignidad humana que está claramente establecido en la Constitución y en las leyes laborales. Este tipo de transporte es un atentado a los derechos humanos de las personas. Y además conlleva todos los riesgos que ustedes pudieron evaluar. Personas encerradas, sin condiciones de transporte adecuadas, personas donde el camión se cierra por dentro, un camión que no cumple con ninguna de las condiciones para transporte de personas, camiones que viajan a exceso de velocidad. O sea, una situación que yo creo que nosotros no podemos aceptar en el Chile de hoy. Que es un atentado, yo diría que es una falta de respeto a los chilenos, pero es un atentado a todos nosotros los chilenos ver este tipo de situaciones y saber que muchas de estas situaciones son conocidas y no se ha hecho nada. Además, a esta familia, a este padre y madre de familia, porque son esos los trabajadores, son padres y madres de familia que están obligados a trabajar para sacar adelante a sus hijos, primero, no saben si tienen horas extraordinarias, porque no tienen liquidaciones de sueldo. No tienen respeto a los días festivos, los obligan a trabajar días festivos. No se puede trasladar a las personas en camiones, cerrados, como animales. Eso es impresentable. Yo quiero decir acá que llamé personalmente al Ministerio del Trabajo, está la llamada telefónica y no tuve respuesta. Y yo pienso que acá hay un abuso que es inconmensurable, porque están aprovechando de una situación de precariedad de las personas, de orfandad, de necesidad, para imponerle condiciones laborales que son propias de las que habían en Chile en 1890, y son un paso después de la existencia de la esclavitud. O sea, lo que estamos viviendo acá es casi un régimen de esclavitud. En los camiones van aproximadamente, a la hora que la transportan a ellas, son 10 a 15 personas. El interior del camión es mojado, porque han estado las verduras toda la noche dentro del camión. Está mojado, no tienen asiento, oscuro porque es un container. Ya se han presentado algunos accidentes, y bueno, porque estoy muy preocupado por eso. Ya han choques menores, pero que dentro del camión, sin la menor herramienta para poder sujetarse, se caen, se golpean, llegan a la empresa, dan aviso de que van golpeados, los mandan para la casa, no los llevan a la mutual. Gracias. 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 Gracias.